En la penumbra de la noche te encontré Entre susurros de estrellas te busqué Tu mirada al faro en la oscuridad Y en tu sonrisa mi razón de amar Bajo el cielo estrellado prometí Que junto a ti mi amor siempre seré Eres la luz que guía mi camino En cada paso, en cada destino En tus brazos encuentro mi hogar Donde el amor no conoce el final En tus abrazos el tiempo se detiene Y en tus besos el universo se convierte En nuestro reino cada suspiro Es una melodía de amor Cantada por el corazón sin temor Bajo el cielo estrellado prometí Que junto a ti mi amor siempre seré Eres la luz que guía mi camino En cada paso, en cada destino En tus brazos encuentro mi hogar Donde el amor no conoce el final Y aunque los días se vuelvan eternidad Nos vemos con más intensidad Juntos enfrentaremos la adversidad Porque contigo cada batalla es un oportuno